de la semana. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Huir del estrés, huir de las preocupaciones, hoy en día es más común que las personas, especialmente los más jóvenes, busquen algo externo para adormecer su cerebro o para darse una subida instantánea de ánimo. La nicotina, cannabis, anfetaminas, alcohol, opioides, azúcar, pornografía, incluso la adicción a redes sociales, todos son calificados como anestesiadores momentáneos que adormecen un rato el cerebro. Sin saber de las terribles consecuencias, algunos buscan un apagón mental, donde la corteza frontal deja de razonar bien para anestesiar un rato. Un extraordinario libro que te recomiendo mucho para entender la ciencia que hay detrás de todo este tema es Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marían Rojas Estapé. La autora explica la ciencia detrás de la dopamina, esa hormona neurotransmisora encargada principalmente de producir placer, pero que en niveles inadecuados puede provocarte adicción, infelicidad y sensación de vacío. La nicotina eleva la liberación de dopamina en 150%, la cocaína en 225%, las anfetaminas en 1000%, pero esas subidas momentáneas no solo dañan terriblemente la salud, sino que también dejan un vacío terrible. La dopamina estimula el circuito de recompensa susurrándote al oído, te sientes bien, date un poquito más. Cuando la activación es demasiado intensa, llega a la adicción. La dopamina consolida esa conexión neuronal que intensifica las ganas de repetir esa conducta una y otra vez y como cualquier mal hábito, cuanto más lo repitas, más necesitarás sentirlo y hacerlo de nuevo. La mente tiene una memoria prodigiosa para saber cuáles son las sensaciones que te alivian y que te alegran momentáneamente. Pero no juegues con fuego. El uso de drogas, alcohol, pueden modificar tu cerebro para siempre. Eso explica por qué pacientes que habían pasado décadas sin consumir recaen un día y vuelven a hacerlo de forma compulsiva. Por otro lado, también producimos dopamina con solo imaginar. Marían Rojas suele insistir en que mente y cuerpo no distinguen entre lo real y lo imaginario. Fantasear también provoca liberación de dopamina, pero esto también puede ser destructivo. Si te ves envuelto en un hábito negativo y pretendes liberarte, necesitarás analizar la señal que lo desencadena y observar la recompensa que le das a tu cerebro en esos momentos. Debes observar cuáles de esos hábitos potencian tu ansiedad, tu mal humor o tu irritabilidad. Y en lugar de buscar un anestésico mental, respira profundo, piensa, contempla, agradece, busca la espiritualidad, busca buenas relaciones, gente, vitamina, haz deporte, algo nuevo, sal de la casa, no te quedes viendo tele, trata de sorprenderte, ponte metas desafiantes y lucha por alcanzarlas. Iniciamos así una nueva semana. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¡Gracias!